Es lo que hay Porque esto igual está inspirado Y en 3 segundos, en 3 minutos lo hace Que como no está inspirado App Invento Ya sabéis que con lo que está tarea Hacéis lo mismo que he hecho yo Y la idea es que os decía, sale bien Si no, a mi me vale con 4 botones Que llaman 4 números de teléfono No os vayáis a enrollar y decís Ahora el que tenga ganas de hacer un poquito más Que mire los libros, que mire más tutoriales Que mire más cosas Pero que tampoco se tire 3 horas Haciendo, a ver si me entienden Tiene que ser algo limitado Pero que sea una idea nueva Que sea algo que no Que queréis hacer localizador O hacéis localizador, que está hecho, vale Aquí está el localizador De hecho lo tengo aquí puesto Libro, lo tengo aquí En un documento, si queréis ahora lo pongo Este es muy fácil, este no tiene nada Vale, y funciona Y es fácil de hacer Pero si alguien quiere hacer algo más, está guay ¿Cómo le llamo a este? Recuérdame ¿Habéis visto Coco? Sí, ¿no? La canción Recuérdame Recuérdame uno Que pese a llorar Yo no puedo ver esa película Venga Es que yo lo entiendo muy bien El vechaje PT está bien Hasta cierto punto Venga Etiqueta Texto para etiqueta No he puesto ni Ni disposición ni nada Bueno, ya está Texto para etiqueta ¿Qué nombre hay que recordar? Un nombre Me di un nombre Pedro Pedro, venga José Luis José Luis Pedro Ah, venga ¿Qué es 6 de menos? Para una persona con el 6 de mes Una persona mayor Yo pondría la letra Bastante más grande Para empezar Y en negrita Y luego un botón No me estoy enrollando mucho Botón No he puesto nombre Yo, es que las cosas tienen que tener nombre Etiqueta nombre Y luego botón Ah, no Espérate, botón no, no Que era lo que había que meter antes Un cuadro de texto ¿Dónde están los cuadros de texto? Aquí ¿Dónde está? Aquí Campo de texto Ahí Lo mismo Cambiar nombre Texto Nombre Etiqueta nombre Texto nombre Si voy a hacer que Se quite el nombre Tras 5 segundos Que luego pueda escribir Y si escribe bien el nombre Le diga bien O algo así Venga Ajustar contenedor El botón Botón Enviar ¿Dónde está central? Ah, vale Que le tengo que dar aquí Para central Venga Esto va a ser Comprobar Venga ¿Qué tengo que hacer Para que haga lo que yo quiero que haga? Bloque Tiene que esperar Que pasen 5 segundos No tengo ni idea Cómo se hace eso Pero Screen 1 Cualquier componente Voy a dejar de Que estoy explicando Gracias No sé Cómo hacerlo De esperar 5 segundos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Procedimientos ¿Cómo? Procedimientos Procedimientos Para crear un procedimiento Un control Un control Que es Tiempo Ay, pues no sé yo Tiene que haber algún control De tiempo Por ahí ¿No? A ver Vamos a buscar ¿Qué? ¿Qué matemáticas No debe esperar El segundo Este que son? No Es que el son No era aquí No me acuerdo Selector de horas Hay cosas que te salen Del tiro Y cosas que no Sí, pero Eso de esperar Tiene que empezar Cuando se muestre La ventana Vale Espérate Ya está Bloque Screen 1 Pero me sale código ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto pasa Bueno Es que no quiero tenerlo preparado Prefiero equivocarme A hacer algo Para que no esté preparado Logica Control Si, si lo de esperar Está Pero es que yo no No quiero esperar Quiero que cuando cerra la ventana Pase algo No, pero está muy busca App Inventor On Screen 1 A ver Tutoriales Ahí Pó morirse Amor Amor Vale 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 No Fui de 2015 Esto No tiene años Nada Que lo estoy pensando Y no me sale Mira aquí está Abrir otra pantalla No Abrir pantalla No No quiero esto Yo quiero que espere Cinco segundos Screen 1 Porque no sale código aquí Bueno Agrega el reloj temporizador Para así Mira hay un reloj Bueno pues ya está A ver si con el reloj se puede Vale Vale he puesto un reloj El reloj no sale ¿No? Bueno y el reloj ¿Qué me da? ¿Qué me da ahora? ¿O qué me da? Reloj Vale he puesto un reloj ¿Qué hago? Vale Tiene que haber una manera Hab invento Esperar Tres segundos Venga Venga Reloj Venga Intervalo de temporizador Un segundo Venga Muy Uh Mira todo lo que pone Uh Que infierno Yo no voy a poner tanto Me voy a quedar con lo Con lo principal Que va a ser Que Venga ya está Ya se me ha ocurrido Ya miraré lo del tiempo otro día Cuando haga clic en el botón enviar Si Vaya lo fácil Si Lógica Igual Si En nombre Punto texto Es igual a lo que he escrito En el campo Es decir Texto nombre Punto texto Es decir Si lo escribe bien ¿Qué hacemos? ¿Le damos un premio o qué? ¿Sabéis eso? ¿Eh? Se pone un sonido de trompeta Venga ¿Qué sonido? ¿Cómo mete un sonido ahí? ¿Os acordáis o no? Venga ¿Qué sonido? La trompeta de ¿Qué sonido? Oye ¿Quién es un mensaje? Ese mismo Vamos a poner Venga Lo voy a poner Es lo que hay Eh Sonido Uy que ha sido eso Subir archivo Examinar Aceptar Aceptar Ya tengo el sonido Ahora tengo que poner sonido aquí Que yo no sé ponerlo ¿Cómo se ponía? Busco sonido aquí ¿No? Vale Sonido Origen Pato Donald Vale Ya está Le voy al código Y si no ¿Otro sonido? No Que se cambie la palabra Y yo El móvil por la noche lo deja Que se cambie la palabra Bueno Podré tener una lista de nombres Cambiar el nombre Pero bueno Ahora mismo lo que voy a hacer Es cambiar el nombre Pone otro Pone algo Que no es la mejor idea Pero bueno Voy a hacer una cuestión de investigar Si no En nombre punto texto Poner el nombre punto texto Como ¿Qué ponemos? Otro nombre María Por poner algo ¿Vale? Ya está Esto lo que hace Si escribe bien el nombre Te dice que sí Y si no Te pone otro nombre ¿Vale? Podría aumentar contado Pone que lo hiciera más Podría poner un reconocimiento de voz Para que tuviera que pronunciar el nombre O comprobarlo Depende del tiempo que lees